yo estoy bien sáquenme de aquí por favor esto como nadie lo quiere yo no lo llevo otra vez quien fue que pidió la tabla ah por otra su cobre y todo le tapa la tapa la pavés y vino ahí y si nada más te traímos la caja vacía y que tenis está como a culebro le gusta su tenis tu número de tu pediste y para que para que venga más chiquito que venga más grande pero es un iphone miércoles regálame la que yo soy iphone ahora mami entregale los sobres porque si el agua no aquí tenemos de Toñita Torren ah pero esa es la misma que mandó todo eso si Toñita la quiere usted pero eso yo lo tenía antes de llegar toda esa cajita si lo que pasa es que que el agua y lo inconveniente no me habían dejado venir pero ojalá que llego llego en buen momento dice para mí si a de Toñita torres 6.885 puente ahí sabe que el varón a veces está en necesidad y no si está en necesidad que toma de eso que toma de eso que toma de eso que no hay problema te lo licita el varón porque quien lo trae entonces ay hombre si yo va a saber me quedo con eso y no vengo nada dice que usted lo necesita dice el varón ¿cuánto hay ahí entonces? 6.900 esto es de parte de Toñita torres el varón le puso ahí como 15 o demás no le cogió le puso el señor le multiplique todo y a ustedes también porque si se multiplica ya no va a tener que no traer amén entonces dice para la nicha de Tatiana del Brom 11.724 Tatiana del Brom ¿y quién es esa? o sea le mandó más esa también se la mandó Toñita torres ¿no fue? sí está fría con Toñita parece de aquí de la casa Dios me la bendiga un lavadorón Dios la bendiga que le dure mucho yo voy rumbo ante Sibeli y Anitzia hace par de días que tenía un compromiso de de ellos y por el agua y situaciones no habíamos podido venir pero aquí vamos rumbo ante Anitzia y Sibeli y la nieticita y todo el mundazo que esté por ahí para adelante ya ustedes saben aquí vamos lluvia hay otra ahí hay otra hay otra aquí veanla aquí veanla cierra no estoy ya sola reparte vecina se mudó para adelante vean como vamos cargado 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 y 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 ah pero mira como que el camino está más limpio lo limpian bajan vehículos mira si le echan como una cuestión y qué pinta que tiene alan uno tenis mamen un pantalón blanco a promedio haciendo alambre de cadena de vaina parece lo roban de nuevo y lo tiran todo el camino sí pero que antes no era por ahí que iban eran por allí truco truco acá como que bajan gente y limpian y limpian el camino de nada los familiares de culebro bajan porque esto estaba en los últimos días que venimos estaba estaba bien debajo de agua y a la y y y y ¿Qué pasa? ¡Devoradora! ¡Débora! ¡Apo está grande, trimpelín! ¡Apo está grande, trimpelín! ¡Apo está grande, trimpelín! ¡Apo está grande, trimpelín! ¡Ay, hombre! y por qué todo es responde por débora a tu papá así que se fue el caso usted me dijo que este caso mira la cibete de ahí ah pues hembra y creo que era un varón devoración ay hombre qué cosa que no vimos a cibeli que no la vien por la venga hasta llegar desde caso se fue por la ventana tenemos informantes y nos dicen desde que sale no sé qué raro pero yo me lo sopeche yo dije como que no tengo y comencé a marcarle a ustedes y se robaron alambre de nuevo pues porque vemos como que son de de codeter lo que tengo pero lo pusieron sí porque eso no lo llevan eso no sirve empanar aunque se alumbra vamos a desempacar eso o baja baja esta de la silla de la devora que venga la madre y la silla también gracias a diario mandaron saludo devora vengo te me llevo lo tuyo si no nos llevamos lo tuyo es entrenar si no se moja ay hombre qué hacía durmiendo y te despertamos entonces vamos a destapar ahí vamos a destapar que tú eres que sabe esto lo mandó doña toñita torres venga mis niñas que hay una cosa de ustedes entonces si no me lo voy a tener que llevar ustedes creen me lo llevo entonces hay que llevarse porque ya no está aquí que es como de unos nietecitos suyos pero todos son ropa pero vela sacando para que ya vea que uno no se queda con nada de eso doña toñita porque eso es eso lo que queremos que se vean todo lo que ella mandó me entiende dice que el polo che verde no llegó ay hombre por eso me lo robo callao vengan que aquí hay varias cosas ustedes y no me lo llevo ven pasa eso a mí ven pasa para acá un rompecabezas de imanes de imanes aprobamos a mí para yo romperme la cabeza echa para allá para que el lado entra para que vayas recibiendo mira esos son los son foles bueno examinando lo examinando eso son panties ah no ya no usan eso eso son gorra miren hay hombres como de niño para los niños miren aquí hace como para uno más grandecito porque dijeron que había desierto alguien como que pidió algo que fue lo que pidieron miren unos colores lápiz en colo y eso es para los nietecitos esto como nadie lo quiere yo me llevo otra vez porque nadie la quiere verdad quien fue que pidió la tabla ah por otra tu cobre y todo le tapa la tapa la paveta si vino ahí si nada más te trajimos la caja vacía hola gk esto es de estos son unos pamperes ajá otro pantalón citron alguien pidió algo más por aquí quien fue que lo pidieron di que tenis ese es como a culebro le gusta su tenis tu número que tú pediste el número que tú pediste y para que para que venga más chiquito que venga más grande sigue 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 mira aquí toalla tenemos toalla toalla ya no juega con muñecas esas muchachas tan grandes ay hombre ay hombre una no allí hay que darle miren un bulto aquí también ay si hay que darle un bulto tienen que gustar una otra silla para poder miren otra silla ve alguien que estaba mal oliente le mandaron un beso o la miren como señal escuche pero si aquí hay más muñecas aquí hay un balón y aquí hay un maquillado busquen la silla mi amor ve vayan poniendo por allí entonces venimos aquí miren hay un teléjito ahí que son muy chiquitos ah pero es un iphone miércoles regálamela que yo uso iphone mira aquí tenis más tenis ropa no la deje caer trátala con con talento miren más tenis aquí pero aquí lo que hay niña hembra y eso es un teléjito ella no se cepilla para que esa parte de dientes mira aquí otra cartera más ropa miren unos lentes una cartera chancleta otra cartera miren ahí es un teléjito para ella mira otro teléjito mira otro teléjito mira una ruta un teléjito de ahí y aquella funda está para aquella que está allá en la cubeta ya esto ahí vimos esa altura pues tú la puedes ver ahí hay más tenis más ropa cepillo de dientes entonces de tapa aquella si de tapa aquella si de tapa aquella mira ella no pidió table ella pidió unos tenis a Toñita prendió prendió Jussuano aporte o prende di que era que no servía por eso de la mandan mira aquí aquí lo que hay ahí es más ropa 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 muñeca ropa muñequita mira esa se parece a la de banana esa muñequita parece melliza la de banana Miren, hay más pellicitos de niños y más sanguetitas de niños chiquitos. Miren, estos son chiquitos. Miren aquí. Aquí tienen. Miren ahí, chiquitos. Esto de ese que hemos ido también. Esta. Miren, como un tucho. Pero son de chiquititos. Miren. 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 ¿Qué van a hacer con los tuchos? Usted tiene ahí con los nietos. Miren aquí. Miren aquí. Miren aquí. Tiene que ver con los nietos. Dile, habla duro, Alan. Miren, mamíñeca. Tiene que ver con los nietos. Tiene que ver con los nietos. Tiene que ver con los nietos. Miren aquí. Y aquí, la ropa. La ropa. Pero se parte de eso, Alan. Todo está ahí. Ah, pero que se quite y después se le pone. Sí. Sí. El ingeniero de allá, Anicia. Es cuando la desarma y que no la saben más, pero él sabe de eso. Ella está bien protegida ahí. Ay, hombre. No, de pantalla, no. Pero afuera, sí. No, si se cae de ese lado. Nada más que se caiga de ese lado o que no se caiga. Ahora, mami, entregale los sobres. Porque si el agua no coge. Ah, pero esa es la misma que mandó todo eso. Sí, Toñita, la quiera usted. Pero eso yo lo tenía antes de llegar a toda esa cajita. Sí, lo que pasa es que el agua y lo inconveniente no me habían dejado venir. Pero ojalá que llegó en buen momento. Dice Paranicia, de Toñita Torres, 6,885. Puente ahí. O sea, es que el varón a veces está en necesidad ahí. No, si está en necesidad, que coma de eso. Que coma de eso, que coma de eso. No hay problema. Te lo dijiste, el varón. ¿Por qué? ¿Quién lo trae entonces? Ay, hombre. Si yo va a saber, me quedo con eso y no vengo a nada. Dice usted, lo necesito, dice el varón. 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 ¿Cuánto hay, Anitia, entonces? 6,900. Eso es de parte de Toñita Torres. El varón le puso ahí como quince o demás. No le cogió, le puso. El señor le multiplica todo. Y a ustedes también. Porque si se multiplica, ya no van a tener que no traer. Amén. Entonces dice Paranicia, de Tatiana del Brom, New York. 11,724. Tatiana del Brom. ¿Y quién es esa? Pues le mandó más. Usted tiene mucha gente que no la conoce, Anitia. Sí. La conociendo a uno, mi hermano. Sí. La amiga mía dice que está escuchada media caliente. ¿Usted está en la cama? Sí, mira. Sí. 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 Usted que le mandan directamente. Esa es para sacar esto, mira, para que tú lo saques con eso. Y ya lo comí, 11,800, ¿cuánto? 11,800. Ah, pues el varón le puso ahí también algo, el varón. Que el Señor le multiplique a la, ¿cómo se llama? Tatiana. Tatiana y al varón que también el Señor le multiplique la salvación eterna y su finanza en el nombre de Jesús. Ya todo, todo entregado ahí. Está todo nítido. ¿Y ustedes qué le dicen a la persona que le mandó esa table, a aquella que le mandó esos tenis? Dígame. ¿No le gustaron entonces? Porque me lo llevo. Vamos, a darle la gracia. Amén. Y primeramente hay alguien que no le hemos dado la gracia, que a mí se le quedó y ese es el primero. Y primeramente gracias a Dios por abrir la puerta y que esas puertas permanezcan abiertas. Amén. Y nosotros, como en ustedes. Amén. Y en que aquella persona que lo enviaron, que el Señor siga con la puerta abierta, que el Señor lo proteja y lo esté librando de todas las tempestades que están aconteciendo en el nombre de Jesús. Amén. El Señor no está cubriendo a todos con su presencia porque yo la estoy sintiendo en el nombre de Jesús. Y la lavadora y que se dañó, Anicia. No. Está bien, está en perfecto estado. ¿Dónde está? Muéstrmela. Ahí la tengo ya dentro. Y la luz la dejate. No, por centro. Muéstrame, muéstrame, muéstrame. Muéstrame. Dije que usted la vendió, me dijo Jesuani. Dije que la empeñó. Venga, sí. Esa también se la mandó Toñita a Torre. ¿No fue? Sí. Sí. Usted está fría con Toñita. Parece de aquí, de la casa. Muéstrame, Dios me la bendiga. Un lavadorón, Dios la bendiga. Que le dure mucho. La mujer me llama y me dice, míreme. Yo la voy a cansar y digo, no hay problema, usted no me va a cansar. Porque cuando usted no me llama, yo le traen y yo la llamo y le pongo su mensaje. Sí. Ya. Sí. Bueno, que Dios se la deje cosar, Inicia. Venga, usted también. Para adelante. Que yo me le multiplique todo, en nombre de Jesús. Que yo me la delarde a mí. Ah, pues usted tiene otro trimbilín aquí. Ah, no, gatín, porque los ratones no están... O por los ratones no estoy hablando mucho en el internet. Que no hay aquí. Que no hay. Internet. Y hay que esperar que llegue la luz. Tú lo puedes sacar. Fuera. Dime. ¿Qué es eso? Anillo. ¿Anillo o arete? Anillo. ¡Ay, sí! Diana, yo como primero. ¿Ahí hay mucho? Ahora falta a ustedes. Ustedes no han dicho nada. Sí, díganle, den gracias a esa señora. Díganle a esa toñita que le mandó a una a la tabla y la otra fue... Ustedes saben dar gracias. Gracias. ¿Y qué más? Con poco de recimiento. Con poco de recimiento. Con poco de recimiento. Ah. Vale la pena, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo que se llama? Toñita. 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 Bueno, para adelante. Anissa, entonces, ¿cómo la ha estado pasando aquí? Bueno, la hemos estado pasando bien porque Dios siempre ha estado con nosotros. Gracias a Dios. Y gracias a las personas que nos tienen pendientes. Como le estoy diciendo, de verdad que no la hemos pasado. Si no hubiera sido por Dios por su misericordia, de verdad que ya hemos pasado un momento difícil. Pero Dios nos deja a nadie en punir. Dios nos deja a nadie en punir porque de verdad le digo que no ha sido fácil. Vimos que arreglan el camino, como que lo limpian. Ah, sí. ¿Quién fue eso? Gente que quieren a uno y bajan siempre. Ah. Ah, pues ya usted encontró su noviecito. No. ¿La quieren? No. ¿Eh? Te va dando la respeta a mí. ¿Y cómo que la quieren? Yo no quiero. No. ¡Ay, yo hombre! Mira quién llegó ahí. Llegó Trimbilín. Trimbilín 2. Hola. Que uno se ha portado bien. ¡Guau! Uno se ha portado bien. Anísia me dijo que tú te casaste. Que me casé. Sí. Dije que ya no vivía aquí. Yo bendiga. Ay, hombre. Pero visita el novio, parece. Dije que tú estabas visitando el novio, ¿verdad? No, 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 no. Dios me le bendiga mucho. Amén. 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 Bueno, llegaste prácticamente a nada porque no vi que llegó nada ahí para ti. Lo único que vi que te puede servir ahí fue esta toalla sanitaria y ya tú no usas. Ya está bien. Pero si le dicen a tu hija, tú están bendiciendo a ti. No. Claro. Mira lo que le llegó. Lo que le llegó a Jesuani. Por allí vi uno tenis que le llegó a Débora. Déjame verlo tenis. Ah, para. Ella como que no le gustaba. Para te diente, mira. Y ese, y esa cosa puede ser para ti. Sí. Esa es la candela, Anísia. No la dejé ahí. Ajón, que la de una vez. Que Sibeli la lleva y da el diezmo. Mami. Eso, eso. Esa es bien. No se puede quedar. Ay, ya me la ponen ahora. Mmm. Ay, que está frío con el jefe. Así es. Sibeli, ¿cómo te sientes? Estoy bien. Guau, hermosa. Está muy hermosa. Gracias. Ay, hombre. Tiene un, tiene un novio, ¿verdad? Sí. Tú tiene varios, ¿verdad? Sí. Eh, Sibeli, yo quiero contigo. Está, está abierta la habitación allí. Sí. Yo quiero que tú entres. Ya tú no vas ahí, ¿verdad? Sí, yo entro ahora. Ya ahora. Ah, tú ahora ahí. Sí. Pero yo quiero que tú entres. Y como que la gente te vuelva a ver. Como cuando tú estabas ahí. Ya no estás ahí. Vamos para allá. Sí. Sí, como que la gente. Y está en llovedera. Sí. Ay, hombre. Está por llover. Sí. Y era lejos. El culto, ¿dónde tú estabas? Era un culto. Gualei. Gualei. En Guachupita. Sí, hace mucho está así. Sí. Ah, eso que le mandan yo creo fue para la cocina, Anicia. Es 11.000. Ah, pero lo montan el inodoro. Sí, lo llegaron a montar. Ah, ok. Cierra, cierra, cierra. Sí. 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 Sí te va a decir ahora que estoy presado de nuevo. No, es tú que lo vas a decir. Sí. Ahora tú dices, saquenme de aquí, que yo no sé qué. No, gracias a Dios. Ya Dios me sacó de aquí. Me mandó a coger 40 días de ayuno. Yo lo cogí. Me mandó a tirarme como tres meses de silicio. Me tiré aquí adentro. Y gracias, papá, Dios, ya estoy libre. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Ya está libre. Amén. Ahora yo quiero, yo quiero como un momentico, como que la gente sienta que tú estás aquí. Yo voy a decir, a Sibeli le entraron ahí de nuevo. Pero, pero, tú vas a decir, tú vas a decir, yo estoy bien. Sáquenme de aquí, por favor. Eso nada más. Yo estoy bien, sáquenme de aquí, por favor. No, no, pero como que lo crean. Yo estoy bien, sáquenme de aquí, por favor. Yo estoy bien, sáquenme de aquí, por favor. Ahí te va a quedar. Sal, sal. Gracias a Dios, ya estoy libre. Así es. Y que jamás vuelva ahí. Amén. Sí. Ese era el cuartico de Sibeli. Bueno, ustedes lo saben. Ustedes se acuerdan. Ahí dormía Sibeli en esa cosita. Rompía los colchones, tú. Cuando estaba así. No. No. No sabes, tú. Vámonos para allí, para que no se moje. Nancy, tú estás gordita. Métete ahí con Nancy en la sombrilla. Está bella ella, Nancy. Está bella. Está bella. Está bella. Está bella. Está bella. ¿Ese fue el vestido que te fuiste a comprar? No. Ah, sí. Este es uno de los que yo fui a comprar el otro día. Ok. El agua es vida. Vida es alegría. Esto es arete. Esto es arete. Esto es arete. Esto es arete. Este anillo. ¿Lo ganaría? No. No, yo no cocine. ¿Sabes por qué? Porque lo he bañado. Ay, hombre. ¿No han comido entonces? No hay algo. Alicia. La señora que mandó los once mil, yo creo que fue para que usted se ayude con su cocina. Pero usted que sabe lo que más le hace falta, ¿me entiende? Amén. Pero ya llegó la cocina a parar y ahí lo que se necesita es comer, cocinar. Cocinar. Sí. Yo quiero techarla. ¿Pero está techar? ¿Usted la quiere pegar con esta junta? No. Yo quiero cerrarla. Ah, cerrarla. Sí. Vamos a ver porque tengo tantas cosas que... Sí, es que ya usted, ya usted sola, ¿me entiende? Pero gracias a Dios. La carga es muy pesada. Sí. Ahora mismo, yo estoy debiendo mucho porque he cogido... Para los animales, para nosotros, para... Mire, yo, gracias a Dios, mire, y a esa señora, que Dios de verdad, tiene que bendecirla, de verdad, en grande. Porque, mire, cuando a mí me dejan así ocurrido, nosotros duramos como cuatro noches aquí, mire. Amaneciendo, ya usted sabe, uno me tiene un buen día así ocurrido. Así es, nada más que a esa gente que ayuda, no se le puede tirar toda la carga que usted tiene. Porque yo le dije a ella, mire, váyase al paso. Tranquila. Yo le dije, váyase al paso, al paso, porque yo no soy gente... Tú sabes, yo no soy pacinita, no. 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 Ella lo que ella me ha mandado, lo ha mandado, porque, tú sabes... Ella, por ejemplo, me lo ha mandado sentido mandármelo, porque yo no pido... Sí. Usted sabe, porque me da cosas. Yo sé que... Y así, Beli, ¿cómo usted la siente? Yo la veo bien. ¿Eh? No veo bien. Ah. No necesita lente, ¿no? Sí. ¿Eh? Usted, Pavela, no necesita lente. Ah, sí. Claro. Yo, mi mamá. ¿Qué tú hacías? ¿Eh? Nosotros hicimos una plata, ¿no? Ey. Hasta mañana. No, aquí, mamá. No, aquí, mamá. Y el chofer de la guagua se desesperó. Ay, hombre. Contratan una guagua. Sí. Necesito más. Ese es el retiro que dan allá en... El monte, no. Ah. Ese era más para acá, porque... Se va a hacer siquiera frito, va a hacer. Ok. Aunque sea frito, va a hacer. Hay que hacer frito, aunque sea... Con carámica, con barco. Sí. Es un perrito ahí. Una carpeta, un Ford. Nada más sencillo frito. Va a llevar trabajo a la escuela. Es que no hay agua. Es que cuando está lloviendo así, esa agua viene de un manantial. Entonces se ensucia, entonces no lo van a ir viendo. Sí, pero no va a venir para... Usted sabe. Usted sabe. Ya usted sabe. Bueno, que Dios le bendiga y un placer. Sí, ve. Que Dios me lo bendiga. Sigan fortaleciendo. Hasta ahora no ha bajado ningún tigreaje aquí a desafinar. Ni... Lo alambre que se lo han robado. Se lo han robado, pero eso es que Dios se multiplica. Sí. Pero por allá, que no vienen aquí a desafinar. No, pues no. Bueno. Ni lo visita nadie aquí, raro ni nada. No. Hasta ahora. No se está metiendo nadie, gracias. Bueno. Mire, varón, el de donde está Dios. Sí. Veo que ahí arriba se está como mudando la vecina ahí en la entrada. Se va a mudar ahí. Sí. Se mudó hoy. Se ve como una bullita ya. No tan como en limpiadera y cosas. Sí. 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 Bueno, porque Dios me lo bendiga para que no me ataje el río allá adelante. Sí. Sí. Ah, usted no esperaba hoy. A mí no me gusta mucho. Sí. ¿Cómo le digo? Usted sabe que yo llego de sorpresa. Sí, pero yo no... Y le marqué de que a veces me sonaba el número si estaban para afuera. Pero... Yo le voy a decir, mire, la doña me dijo que, por ejemplo, ella como que me hubiera llamado para saber si había niña hembra o algo. Pero... Yo no me gusta mucho hablar cosas porque yo soy muy cuidadoso. A esa doña, mire, yo la respeto y a usted también mucho. Dame esa muñeca y también. Yo la respeto mucho a ustedes. Mucho, mucho, mucho. Yo la respeto a ustedes. Mucho, mucho, mucho. Yo la respeto a ustedes. Mirenme. ¿Te parece a la de Panamá? ¿Se la llevo? Sí. Por mi hermanita ahí. ¿A Panamá? Claro que sí. Cuidado si quiere algo más. ¿Eh? ¿Tú la quieres? No. Esa. 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 Pues sí, yo lo respeto mucho. A mí no lo agitaba. A mí es que me jalaron los pies a mí aquí adentro. Ah. ¿A ti? Un muerto. Un ratón. Un ratón. ¿Usted qué sentiste? ¿Cómo fue eso? Que me jalaron los pies, yo reprendí. Mmm. Bueno. Pero te jalaron el cuerpo con todo. No, los pies. Ese pie. ¿Cuidado si fue un ratón? No, los ratón. No, no. A mí me han sentido ahora. Me voy a hacer soñar, no sé si tú estás. No. No me lo agitan. A mí no me lo agitan. Ni a mí y yo también ahí. Pero fue así. ¿Ves? Lo agarran. Eso algún muerto estaba por date. Un espíritu como lo de muerto. Ay, hombre. Un espíritu. Un espíritu. Un espíritu. Un espíritu. Un canto. Un canto. ¿Qué es lo que come? Con fle. Con fle. Sí. Siento, qué es lo que... Es un Monate que, en bueno? Este es el noite. Te lo藏. Porングulele. Oh, sacrificio quiero dar y mi vida dedicar para adorarte. Soy amante de tu presencia, somos amantes de tu presencia. Yo soy amante de tu presencia, siempre quiero ser. Soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia. Somos amantes de tu presencia, siempre queremos ser. Bueno, que Dios le bendiga y un placer. Amén, vayan bien, que Dios le bendiga mucho. Van a estar bien, entretenidos todos estos días. Amén. 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 retorno a nuestra casa mucha agua mucha agua activa aquí vamos retornando